Muy buenos días, tardes o noches, bueno en el momento en que nos estén observando Muchas de las personas aquí, fans de las canciones en flauta de Zagaco Producciones Me han pedido que interprete una nueva canción de Chrono Cross Llamado Star Sterling Gear No sé si así se pronuncie, pero pues bueno Para complacerlos a ustedes, pues he estado practicándola y aquí la tienen Entonces espero les guste y aquí les va Gracias 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 Gracias